Buenas tardes Nelly, contanos de este centro comunitario que está hoy acá en el barrio Colucio de la ciudad de Formosa. El centro comunitario del barrio Colucio, hace 20 años que está, de ese momento que nos salió el 6 de agosto de 2003, nosotros comencé yo a trabajar, cuando trabajamos nosotros hacíamos leña y en el patio, después nos dieron a los dos años recién toda la comodidad, pero tengo más de 150 porciones que doy de comer, que vienen a 100 personas, que son gente muy humilde, necesitados, enfermos de cáncer, abuelas que están enfermas de artritis, que vienen a retirar la comida, y da pena porque en este momento hace cuatro meses que no tenemos, que en el momento más difícil de la vida que es ahora, no podemos dar de comer a esa gente, vienen a averiguar, llaman por teléfono y no sé qué voy a hacer, lo único que yo quiero que me den, me den la personería jurídica. Por una cuestión de fondos y una cuestión también administrativa, usted está impedida de trabajar hace cuatro meses, ese es el principal motivo. No, el fondo está la plata, es acá personería jurídica, la directora Jiménez Areco, que no firma, ella no firma. Y eso le imposibilita disponer de esos fondos para la compra de mercaderías, ¿no? Sí, sí, para las compras de la mercadería, la verdura, la carne, las mercaderías de fideos, arrolos, todo. ¿Y qué le dicen cada vez que usted va a insistir, llama, para ver cómo siguen los papeles, si hay algún tipo de respuesta? ¿Qué le dicen, Nelia? Mire, cuando yo averigué en noviembre, me dijeron que estaba en el contador, que iba a revisar las cuentas. Luego llamé, me dijeron que pasó al abogado legal y me dieron un número de expediente. Y de ahí volví a llamar, me dijo que pasó a otro abogado legal. Y de ahí ya nos llamo y me dice que no hay nada, que no firmaron nada, que la directora no está casi nunca y que falta firmar ella nomás. Tiene acá todas las notas, nos mostró Nelly, no solamente el acto, sino todas las presentaciones que ha hecho para obtener una respuesta, ¿no? En cuanto al otorgamiento de la personería jurídica. Nelly, usted trabajó hace 20 años incansablemente y cuando la sociedad estaba pasando sus peores momentos, como fue la pandemia, usted aún en esos momentos no bajó los brazos y siguió ofreciendo esta ayuda, ¿no? Este plato de comida por el que tantas personas vienen hoy a su casa. Y al final no fue ni la enfermedad, no fue una imposibilidad suya lo que hoy le impide poder darle de comer a esta gente, sino que es una negligencia por parte de algunas autoridades la que hoy le impide seguir trabajando y dándole de comer a esta gente. Sí, así es. Yo no sé por qué no firman, porque lo único que tienen es si está todo mi papel en orden, se ve. Porque no piensan que la gente necesitan. Y ahora viene una elección, yo soy peronista de corazón y muchos compañeros me conocen como el gobierno, también el gobernador, y el infrán me conoce bien a Nelly Damorel. Yo no hablo mal de él ni nada, sino son los indigentes que tiene él ahí que no hacen nada. Por eso le pido al señor gobernador que le diga al ministro González que su directora firme y deje de ir a tierra y no que no esté ahí. Porque hay muchos, voy a hablar por todo, hay fundaciones, merenderos, me dijeron, y yo quisiera pedir por todo. ¿Por qué? Porque soy una vieja dirigente y necesidad hay en todo lado. Gracias, Nelly.